Todo se encuentra listo para la celebración de la 19ª edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, que en este año montó diversas amenidades para atender las necesidades de la extensa variedad de público que asiste a esta fiesta musical. Por segundo año consecutivo se habilitará el área denominada El Parque, la cual está diseñada para el disfrute de los niños que asistan al festival y el descanso de sus padres o tutores. Por otro lado, los asistentes al Vive podrán disfrutar nuevamente de los talentos de la comedia stand-up en la famosa Carpa Casa Comedy. Para los cinéfilos, la Carpa Ambulante ofrecerá por octavo año consecutivo un gran abanico de documentales y películas relacionadas con el mundo de la música. Finalmente, vale la pena destacar que las personas con discapacidad contarán con un espacio especial en la zona denominada Zona Restart. El Festival Vive Latino se celebrará en los próximos 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex.